Cochabamba ya registra dos personas fallecidas por COVID-19, una perteneciente al municipio de Punata y la más reciente a Clisa. Así lo confirmaron autoridades del área de epidemiología del CEDES. La persona fallecida en Punata estuvo en tres centros hospitalarios antes de ser atendida en la Caja Nacional de Salud, donde el viernes falleció y en horas de la tarde del domingo se confirmó su muerte por coronavirus. De la información fidedigna que hemos obtenido nosotros, hemos visto que ha estado en un centro de salud local, en otro en un policonsultorio local también que pertenece a la Caja Nacional y en la Caja Nacional. En total tres establecimientos de salud que visitó anteriormente presentarse este caso. Las autoridades en salud explicaron que aún se investiga los contactos que tuvieron sus familiares y el fallecido, puesto que fue velado y enterrado en su municipio. En este caso estamos haciendo una investigación de contactos primarios, cercanos principalmente y buscando identificar síntomas y signos para que nos sirva de muestra, para hacer nuestro muestreo correspondiente. Se está a la espera del informe para verificar si los familiares se llevaron a la fuerza el cuerpo, como también se sabe de manera extraoficial que el personal médico sí cumplió los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, esto está sujeto a un proceso de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!